Dueños de locales de comida a la altura del bulevar Adolfo López Mateos, aledaños a la clínica T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, piden a Tránsito Municipal controlar la circulación de ciclistas por la acera, ya que por dicha calle a la altura de la colonia Paraísos transitan personas de edad avanzada en sillas de ruedas, con bastones o andaderas. Incluso a sus clientes han estado a punto de arrollarlos. Pues principalmente, pues nada más los de bicicleta que pasan mucho por la vía de aquí, como ve. ¿Ha habido accidentes con peatones? Pues no, así básicamente nos la molestan nada más de que lo asustan a uno o lo llegan muy fuerte, muy rápido. Además piden mayor seguridad ya que algunas de las personas que circulan en bicicleta se dedican a asaltar a los transeúntes. Y a veces esos son los que pasan a veces robando las cadenas o arrebatando las bolsas, por las tardes pasan. ¿Qué pedirías entonces? Mira, vigilancia. Cabe destacar que Tránsito Municipal ya está revisando de qué manera se controlará a quienes circulen en bicicleta por las calles de León. Con imágenes de Daniel Olvera, Susana Galván, Noticieros Televisa.